¡Suscríbete al canal! 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 encantamientos van enlazados o la mesa de encantamiento va enlazada mucho con el aceite es algo bastante curioso chicos que pasen minecraft en todo en tanto en pc y en pocket edition la verdad está bastante curioso bueno chicos espero que les haya gustado este increíble top de 10 curiosidades sobre la mesa de encantamientos ya saben si quieren que traiga más curiosidades pues ya saben apoyar el vídeo con su like y compartir el vídeo con sus amigos chicos ya saben comentar acá en la caja de comentarios que les gustaría que hiciera este pequeño vídeo de curiosidades por ejemplo no quiero que hable sobre la espada de diamante la espada de las espadas que hay en minecraft pocket edition y todas esas cositas chicos ya saben puedo traer pues un vídeo relacionado a lo que ustedes quieran ya saben que esto es bastante padre ya que pues ya saben que yo las curiosidades que hacía pues la hacía en minecraft en general y la verdad se me hace mucho más pues entretenido enfocar el vídeo a una sola cosa la verdad está bastante padre chicos y espero que lo apoyen ya saben apoyar el vídeo con su like y compartir el vídeo con su médico yo me despido cuídense mucho adiós